Red Global y 1160 Radio Noticias, dos grandes empresas de comunicación se unen para llevar a cabo el más grande proyecto informativo. Desplegando por todo el Perú el mayor equipo periodístico, cubriendo región por región el acontecer de un país donde la noticia surge segundo a segundo. Y cubriendo la información del mundo con corresponsales de primer nivel, difundiéndola a todo el Perú, Red Global y 1160 Radio Noticias, dos grandes de la información al servicio de la verdad.